Hay un funcionario que va a meter al país en un problema, en un gran problema, y disculpen lo coloquial o hasta cierto punto grosero, pendejamente. Este funcionario se llama Max Puig. Don Max ha sido durante toda la vida un defensor del medio ambiente. Ha estado en varios partidos, fue funcionario de Leónel Fernández, y si no me equivoco, en una ocasión aspiró a ser candidato presidencial. Es una persona de formación intelectual, a su vez un político íntegro. Usted no puede hablar absolutamente nada de una cola que supuestamente tenga Max Puig, porque Don Max ha sido un político pulcro. Pristino. Ahora bien, como dice un refrán de buenas intenciones, está trillado el camino al infierno. Oigan bien, él ocupa un cargo en el Ministerio de Medio Ambiente que tiene que ver con el tema de cambio climático. Don Max estuvo recientemente representando a República Dominicana y también haciendo lobby en buenos términos para atraer a República Dominicana empresas, políticos, expertos interesados en hacer una cumbre en la región, específicamente en República Dominicana. Hasta ahí todo bonito. Hasta ahí todo hermoso. Y usted se dirá, pero Aneudis, ¿qué problemático tiene que Don Max Puig traiga a República Dominicana, a estadistas, a expertos, a científicos y demás a una cumbre climática? Bueno, el primer problema es que esa cumbre, dicho por Don Max Puig, y es un dato que estoy citando de un artículo que salió en Diario Libre, tengo que hacer todas estas aclaraciones o precisiones más bien, porque hacer una cumbre climática en República Dominicana conllevaría que el país desembolse unos 150 millones, no de pesos, sino de dólares. Sí, usted escuchó bien, 150 millones de dólares costaría hacer en República Dominicana una cumbre climática. A mí, desde que escuché ese monto, no me interesa saber cómo se va a distribuir ese dinero. Yo lo que digo, sigue al vuelo, es que no creo que República Dominicana esté en esa situación de holgura y crecimiento económico como para dar, señores, 150 millones de pesos. No, corrido, me equivoqué, no, 150 millones de dólares. Hasta yo me equivoqué. Son 150 millones de dólares, señores, que costaría hacer una cumbre climática en República Dominicana. Buscar ese dinero es el primer gran problema, porque son en dólares. Nosotros no producimos dólares. Tendríamos que ir a buscar esos dólares. Pero, ¿cuál es el segundo problema? Y yo quiero que aquí usted preste atención, porque aquí es que la cosa se pone buena de verdad. Y aquí es donde Max Puig va a meter a República Dominicana en un verdadero problema. Oigan esta perla, señores. República Dominicana está buscando acceder a fondos por valor de 40 millones de dólares. Don Max Puig no explica si esos fondos son en su totalidad para un único país o si se van a distribuir entre varias naciones de América Latina. El primer tema de esa agenda es descarbonizar la industria energética del país. Esto suena muy bonito. Suena como a algo, wow, descarbonizar, nos vamos a montar por fin en la ola del modernismo, corrijo. Del postmodernismo en República Dominicana. Pero ocurre que no hay nada de malo con que nuestra matriz energética sea a base de carbón, en el sentido de que es la forma más rápida que tenemos para garantizar la autonomía energética. Entiéndase que República Dominicana, de manera endógena, si bien depende en muchos casos del carbón mineral para hacer que esas plantas arranquen. Pero en sentido general, República Dominicana tiene autonomía energética. Y eso es algo que tiene un valor preponderante cuando se trata del desarrollo de un país. República Dominicana es autosuficiente a nivel de energía porque tiene la capacidad entre sector privado y el sector público de producir toda la energía que consume. Y el carbón mineral juega un papel importantísimo en esa realidad que es de provecho. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que se descarbonice la producción de energía, eso no significa que de un día para otro, República Dominicana será capaz de garantizarse a través de energías renovables, eso mismo, la autonomía energética. Y yo les voy a poner un ejemplo histórico para que usted diga, yo no sabía que eso era así, señores, Alemania. ¿Por qué Alemania hoy día depende del gas ruso? Cuando Alemania era un país autosuficiente a nivel energético, por el hecho de que se puso a caerle atrás o a creerse ese mantra de la energía renovable, desmontó todas sus plantas de energía nuclear y se montó en el tren de las energías verdes, eco-friendly. ¿Y adivinen qué pasó? Alemania se dio cuenta de un día para otro que las energías verdes, las energías amigables con el medio ambiente, no daban abasto a la demanda de consumo. Tuvo que salir corriendo fuera de Europa a buscar un combustible que le garantizara la calefacción colectiva. Y así fue como Alemania quedó siendo dependiente del gas ruso, porque renunció a su producción interna de energía por meterse en ese coro de las fuentes renovables que si no dieron abasto a la demanda en Alemania, siendo este un país del primerísimo primer mundo, aquí si nos montamos en esa cháchara con toda seguridad pasará mucho peor. Si le hacemos caso a eso que está buscando Max Puig de manera ingenua, lo que vamos a perder en el proceso es eso que tenemos ahora, nuestra autonomía energética. Pero esto no acaba ahí, aún hay más. Vamos de lo energético al aspecto, adivinen qué, señores, al aspecto del sector inmobiliario. Porque Max Puig también está buscando que como parte de esa agenda climática cierren las cementeras para que se acabe la producción de cemento en República Dominicana para proteger al medio ambiente. El gran problema de eso es que inmediatamente en nuestro país se cierren las cementeras, oigan esto, inmediatamente se cierren las cementeras, también vamos a perder la capacidad de producir nosotros mismos nuestro propio cemento. Y esto va a ser inmediatamente que el precio de los apartamentos y las casas se disparen por las nubes, condenando así a miles de familias de clase media que tenían en la agenda comprar una casa o apartamento, tener que resignarse a vivir alquilado. Porque cerrar las cementeras traerá como resultado eso, que al no tener internamente ese factor o esa materia prima en la construcción, se disparen los precios. Oigan cómo decisiones que se toman por allá y que se implementan en República Dominicana pueden afectar directamente no solo nuestro bolsillo, sino nuestras metas de vida. Porque ¿a quién no le gustaría trabajar 5, 10 años, 15, no sé, y luego disponer de un dinerito para comprarse una casa o un apartamento? Si Mass Puig o si el presidente Luis Abinader le permite esa locura a Mass Puig en República Dominicana, ya usted no podrá hacer eso. Ya se perdería para ese entonces la noción de propiedad de la casa y tendríamos que conformarnos, repito, con alquilarla. Vayan anotando esto desde ahora. Si se aplica esa agenda climática en República Dominicana, eso es lo que va a pasar. Hay más cosas, hay más cosas de ese tema, pero yo de todas las que leí, seleccioné esas dos. El sector energético y el sector inmobiliario. Mass Puig, si el presidente lo deja, nos va a meter en un serio problema que será tan, tan, pero tan drástico que ni siquiera Dios querrá agarrarnos, confesados. Clasificados de impolíticamente correcto. Esas fotos que ven ahí es de este apartamento. En El Millón está en alquiler. Tiene dos habitaciones. Tiene su balcón integrado. Cocina bastante amplia. Miren también el frente que está, tiene un frente verde repleto de árboles y está en alquiler. Pueden, miren eso, qué bonito. Esa sala con ese balcón integrado y esa cocina bastante amplia. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más información sobre este apartamento en alquiler en Arroyo Hondo. Ahí pueden consultar precio y demás. Para que incluso agenden su visita para que puedan verlo con sus propios ojos. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Algunos comentaristas han criticado la postura de República Dominicana con el reconocimiento que se hizo a China, el acercamiento del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, con el embajador dominicano en Rusia, y una serie de medidas que se leen como la respuesta a lo que está haciendo Estados Unidos en contra del país. Y yo digo, bueno, wow, de repente puede tener sentido lo que dicen algunos colegas diciendo que esto será más caro, como se dice por ahí, la sal que el chivo. Porque ciertamente el Caribe es una región que Estados Unidos guarda con recelo por el tema militar, aunque también instalar una base militar China en República Dominicana no es que sea imposible, pero eso hay que verlo para creerlo, porque traería consigo muchas vicisitudes que se desprenden de la distancia. Pero los chinos han logrado resolver problemas más acuciantes de ahí, pero amén. El punto es que yo quiero preguntarme, ¿qué hacer entonces? Porque si nos quedamos de brazos cruzados será peor. Estados Unidos no le va a bajar a esta presión. Ellos comenzaron con el Central Romana. Que hay quienes dicen que realmente lo que está ocurriendo es que la familia Fanjul en Estados Unidos tiene un problema con el Partido Demócrata. Yo de eso no estoy enterado, así que no voy a opinar sobre ese particular. Ahora, lo que sí digo es, bueno, República Dominicana comenzó esto mal porque en el momento mismo que se percibió o se supo que Haití iba a tener un embajador y República Dominicana un encargado de negocio, algo que a todas luces se ve como una estupidez porque ¿cuál de los dos países ofrece por la milla un mejor clima para hacer política, para hacer negocios? Bueno, República Dominicana. Sin embargo, ellos mandaron un embajador a Haití y un encargado de negocios ARD. Eso ya al presidente Luis Abinader tenía que dejarle claro que las relaciones diplomáticas y políticas o bilaterales, como se dice, con la administración Joe Biden o Biden estaba rota de nacimiento. Si él hubiese calculado eso, no se hubiese, digamos, preocupado por hacerle el coro a Estados Unidos a un punto tal que perdimos el respeto. Eso se llama obsecuencia, ¿no? Esa actitud tan servil y sumisa de República Dominicana vía al presidente hacia Biden. Eso no hizo más que acelerar ese proceso y que cuando se diera, que se está dando ahora, se diese en una magnitud superlativa. Entonces, esa sumisión del presidente está pasándonos factura ahora. Cuando él vio que Estados Unidos agarró y puso ese embajador en Haití, inmediatamente tenía que recogerse y decía, espérate, y colocarse a la defensiva y colocándose a la defensiva a hacer cosas que tratasen de delatar lo que venía. Claro, yo estoy haciendo esta reflexión en retrospectiva del presente al pasado porque uno lo que está es atando cabos y uno dice, ven acá, pero y el embajador lo nombraron a un inicio del gobierno. Sí, 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 hay inicio. Y aquí mandaron un encargado de negocio. Sí, 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 sí. Ah, pero el problema venía de origen. El presidente no tenía por qué ser tan servil con Estados Unidos. El presidente no tenía por qué cortar relaciones con China porque con esas acciones simplemente estaba creando un marco favorable al macabro plan que tenían ellos o que tienen ellos. y lo peor del caso no es la farsa de Joe Biden. Lo peor del caso es que hay dominicanos que se están creyendo que en verdad Estados Unidos está preocupado por los derechos humanos del vecino de al lado. Eso es lo peor. O sea, dominicanos creyéndose eso y pichándole el juego a esa gente entonces con ese tema. A esa gente, a los vecinos de al lado, no los quiere nadie en ninguna parte del mundo. A ese nivel le importa al resto del mundo los derechos humanos de los vecinos de al lado. Ahora bien, ustedes saben cuál será la gran venganza. Que lo dije en otro corte. La gran venganza es que ese Claude Joseph que se burló de nosotros llega a ser presidente de esa nación y que como presidente le ocurra lo mismo que le ha ocurrido a los demás. Que fracase. Y cuando fracase, decirle a nosotros, dime hijo mío, tú fracasaste por culpa de nosotros. Tú fracasaste por culpa de República Dominicana. Pero además, ¿cómo es que ellos se suman a eso? Porque hay que recordarle que cuando se dio el terremoto aquel con la famosa ayuda que estaban esperando mientras República Dominicana estaba, cajas van, cajas vienen, cajas van, cajas vienen y la ayuda de Francia, de Canadá, de Estados Unidos. Bien, gracias. Si no es por nuestra ayuda, solo sabrá Dios qué tanto se hubiese agudizado la situación ahí. Pero son ingratos. Son ingratos. Son malagradecidos. Por eso les importa un bledo y se suman tan fácil a esa patraña que está haciendo Estados Unidos. Pero no hay problema. No hay problema. Yo quiero que él sea presidente porque quiero verlo fracasar. Porque eso es lo que va a pasar con él. Él no será la excepción. Pasará lo mismo que con todos los que han pasado por ahí. Esa será nuestra mejor venganza. Gracias. Gracias por ver el video.